Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, Domingo, 29 de Septiembre del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, y damos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo, Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerza el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les da beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Juan le dice a Jesús que vieron a un hombre expulsar demonios en su nombre y se lo prohibieron. Actuaron de manera egoísta, quizás pensaron que solo quienes pertenecían a su grupo de amigos podían hacer el bien. Pero lo cierto es que Jesús no tiene un círculo cerrado de amistades. Todos estamos bienvenidos a obrar en su nombre. Jesús nos invita a trabajar unidos por el reino de Dios, a servir, no a impedir las buenas obras. Preguntémonos, ¿he tratado de impedir que mi hermano sea bondadoso? Segundo, Jesús les pide a sus discípulos que no le prohíban a ninguno que haga milagros en su nombre, porque el que actúe en su favor no hablará mal de él. Sabe que el Espíritu Santo actúa de manera secreta en el corazón del hombre, y éste no distingue entre razas, niveles económicos ni religión. Y todo aquel que lleve una vida digna busca solo el bienestar para sus semejantes y la gloria de Dios. Tengamos presente que el reino de Dios no tiene fronteras ni un número de cupos disponibles. Todos los que optemos por una vida de gracia, podremos recoger frutos para el cielo. Preguntémonos, ¿valora las personas que dedican su vida al servicio de Dios y de sus semejantes? Tercero, Jesús asegura que todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son sus servidores, serán grandemente recompensados. Es que Cristo nunca olvida las pequeñas cosas que hacemos por Él. Al contrario, nos multiplica al ciento por uno. Por eso estamos invitados a abrir las puertas de nuestro hogar a sus discípulos, a los religiosos, religiosas y laicos que evangelizan en su nombre. Existen quienes le niegan la estadía, el alimento, incluso su tiempo a estas personas. Además, deberían tener presente que se han perdido de una gran bendición. Preguntémonos, ¿de qué manera recibo a los evangelizadores de mi iglesia? Como último punto, Jesús les advierte que tengan cuidado de no ser ocasión de pecado para la gente sencilla, pues más le valdría ser arrojado al mar con piedras al cuello. Con esto quiere que comprendan que la salvación, o condenación de sus semejantes, es su responsabilidad. Y les insiste en que es preferible entrar al reino de los cielos, sin alguna parte del cuerpo, que ir al castigo eterno donde el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Suena aterrador el castigo que le espera a quien desobedezca las enseñanzas de Jesús, al que induzca a los demás por el pecado y perdición. Escuchemos atentamente esta advertencia que Cristo nos hace. Cuidémonos de no cumplir la voluntad de Dios. Finalmente, preguntémonos, ¿por qué camino estoy llevando a mi semejante con mis enseñanzas y mi ejemplo? Padre misericordioso, te pido que quites de mi corazón toda envidia o recelo. No dejes que me porte de manera egoísta con mis hermanos. Haz que pueda apreciar el bien que hacen, que me sienta orgulloso de sus acciones y siempre esté dispuesto a socorrerlos en lo que necesitan. Te pido que me alejes del lugar de castigo, que me instes siempre a vivir de acuerdo a tu evangelio. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es buscar la manera de que al menos uno de mis semejantes escuche la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un domingo lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal, Madre del Rosario.